Recuerdos del grupo Navarrerías Navarrica salada, cuando contigo esté Muchas cosas bonitas a ti te contaré Parece que en la calle tú no me quieres ver Pero después que paso la cara siempre sueles volver Dices que no te importo, pero yo bien lo sé Que cuando estás solita sueñas con mi querer Ya van a dar las siete, anda y prepárate Que cuando empiece el baile junto a la iglesia te esperaré Son las moticas de la ribera, todas de alegre condición Son como rosas de primavera, son ramilletes de ilusión Me dijo una tú de lana, una tú de lana Con mucha gracia y salero, gracia y salero Me dijo una tú de lana, una tú de lana Si quieres venir a verme, venir a verme Yo te espero hoy, la mejana Si quieres venir a verme, venir a verme Yo te espero hoy, la mejana Cuando por la noche la ronda al pasar Una morenica se asoma al balcón Y de aquellas flores de lindos colores Soñando en amores late un corazón Una brava jota que al viento se va Junto a la ribera del Ebro Balón Y de las guitarras de los rondadores Se queda prendida una dulce ilusión